Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Dying Light 2 Stay Human, bienvenidos a lo casi más alto de Viledore, bienvenidos a la torre VNC, aquí estábamos después de que Lawan se fuera pues de compras, por allí creo, sí, por ahí, ese edificio supongo, vamos a seguirla, vamos a ir a por zapatos nuevos para ella, y luego ya tenemos pues eso, tenemos el gancho, tenemos muchas cosas que hacer, tanto secundarias que tenemos pendientes, alguna nueva, y bueno recordad que le dimos el control de la emisora principal, de la radio, de la señal de radio, a Frank, a ver si le ayuda eso, a volver a ser un poquito él, persona, y no me parece mala idea, ¿no? Su radio, ¿cómo era? Nueva Esperanza era, nos hemos quedado sin poder cotillear bien en serio la comunicación que iba a hacer Matt con Waltz probablemente, y que iba a escuchar Juan y nosotros, veremos a ver qué pasa con eso, no sé, no sé muy bien qué pasará con este desvío que hemos pegado de, le doy el control del centro a los pacificadores, excepto lo más importante probablemente, que es la señal de radio, bueno, a ver qué pasa, muchas gracias por pasaros, y al lío, vámonos. Voy a intentar caer ahí, supongo. No me contesto Frank, ¿de que le diera el control de la torre? No he podido hablar con él todavía. Espero que valiera la pena. ¿Porque perdiste la oportunidad de encontrar a Mia? Sí. No te preocupes, lo solucionaremos. Pero vamos a recuperar mis zapatillas. ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan, si sabías dónde estaban tus cosas, ¿por qué no has vuelto a por ellas hasta ahora? No me contesta, vale. No sabía que se llamaban Termos 1 y Termos 2, las torres estas que hay al lado de la VNC. Vale, aquí pensaba que subirme valdría para algo, en principio parece que no. Bueno, al menos esto sí lo puedo pillar. Ayer, por cierto, además, me fabriqué vida, de vida, de vida, la típica, no los botiquines sino la otra. Y tenemos como un montón, teníamos como para fabricar 20 o algo así. Vale, tecnología militar, que entiendo que será, o me ayudará, a mejorar también el gancho, quizá, supongo. Vale, esto está 80 metros hacia abajo. ¿Me pilla de camino a ella o ella está antes? Vale, es aquí debajo. Vale, es aquí. Y aquí no había estado. ¿Ves esa entrada? Apartamento 216. Busca una caja grande roja con adornos dorados. Ahí es donde guardé mis zapatillas. No vienes conmigo. Tú eres la razón por la que mis zapatillas se han echado a perder. Vete para adentro, coge las zapatillas y vete. Y no toques nada más. ¿Entendido? Hombre. No sé yo, eh. Eh, me has hecho sospechar, Lawan. ¿Qué está pasando? Vete a por ellas. Trepaste la puta torre del estudio de televisión. ¿No puedes trepar a un apartamento? Depende de lo que haya allí. Tú trepaste la torre también. ¿No? No sé por dónde va a salir. ¿Quieres que te suba hasta allí de una patada? No sé por dónde va a salir esto. No sé si es el que dijo. ¿El 2.16? O sea, me lo estoy tomando en plan... No sé. No sé. Nada. Solo tienes que pillar esos zapatos. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Perdón. No sé, ¿Esta era tu casa? Y claro, lo de que no vaya a cotillear eso no te lo crees ni tú, ¿no? Vale. Vale, vale. Es que no sé por qué ahora tengo el botón... Vale, tengo un botón que teóricamente era para pasar de andar a correr y ahora lo usa para lanzar el... El gancho también. Un sitio muy acogedor. ¿Unas botas de tío? Este no sé si era su casa, pero... Una cinta de amor al agua, ¿no? ¿Ahí? ¿Su pareja, será? ¿No es la laguan que conozco? O aquí vivía con su pareja. ¿La podemos escuchar? Vale, perdón. Que no... Que es que me va a pasar mucho eso de que quiero ponerme a andar. Y lanzar el gancho. Ahí detrás, ¿no? El ojo de pez. Un nido bastante acogedor. ¿Lo has compartido con alguien? ¿Sigue viviendo allí? Nadie vive allí. Encuentra las putas zapatillas y deja de hacer preguntas. ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa. Me lleve todo lo que necesitaba. Excepto las zapatillas. Supongo que eso, que no quiso entrar aquí por temas recuerdos y demás. Quiero pensar, vamos. Vale, le dijo algo de una caja roja, ¿no? Que no... De... Menudas vistas. Vale, la caja roja está ahí debajo. Reserva 2025. Una pequeña fortuna en estas botellas. Hay otra foto, ¿no? Genial. Ahora sal de ahí. Una pena. Es un gran nido de amor con el vino y las vistas. ¿Y la música? Estoy empezando a descubrir a una nueva Lawan aquí. ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío, fuera quien fuera, porque a ella le gustara. ¿Qué te ve, Neiden? No quería decir... Lawan, espera. ¿Qué? ¿Es Hakon? ¿Con? Cabrón. ¿Qué dices? El amor no se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. No lo reconocí en la foto de fuera, claro. Eran más jóvenes. No lo reconocí para nada, tú. Y claro, encima la primera vez que la vimos... Estaba intentando cargarse a Hakon, claro. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que te ríes con mis chistes. Mi segunda esposa también se reía, pero solo quería dar el pego. No tenía ningún sentido del humor. Pero tú no finges, ¿verdad, Lawan? Joder, ¿has intentado mentir alguna vez en la vida? Por alguna razón, lo dudo. No con un carácter como el tuyo. Pero lo bueno es que no te pasas todo el tiempo cabreada. A decir verdad, suele ser encantadora. Pero a la mínima cambias de ánimo y te cabreas de nuevo. Es frustrante, pero también me pone. Por cierto, ya han salido las nuevas clasificaciones y tú encabezas mi lista. Lejos, en el segundo puesto, está mi primera esposa. Y en el número 3 está la número 3. Sabes que no me van las ñoñerías, pero tengo que decírtelo, nena. Te quiero. Soy tuyo y tú eres mía. Y nada lo va a cambiar. Jamás. Nada, nada. ¿Seguro, Hakon? ¿Ni una mega brutal traición? Pues... Pues esta sí que no me la vi venir, la verdad. Para nada, tú. Que Hakon fuera... Ah, este era luego otro. Vale, vale. Este era el hueco que yo tenía en mente. Claro, claro. Es el... El detector del Sai. Vale, pues sí, sí. Entonces ya lo tenemos todo. Vamos a hablar, Lawan, tú y yo, sobre... Amoríos, traiciones y demás. Vale, que por un momento me parecía que había algo más que poder investigar. Lo tenemos. Vale. Ay, claro, perdón, perdón Es que en mi cabeza estoy todo el rato pensando que puedo Subir por la cuerda ¿Lawan? ¿Dónde está? Imaginaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada Ah, vale, yo estaba mirando por aquí cerca Vale, de camino Podemos hacer esto Si puedo Bueno, lo pillo desde aquí, espera Por aquí cerca, en principio Nada más, vale Vamos a hacer ese desafío, así nos lo quitamos de en medio Maldito Hakon, tú Joder, colega Supongo entonces Que si no hubiera salvado la vida de Hakon Hakon tampoco habría muerto, ¿no? Porque supongo que tiene un papel que jugar aquí Toda esta historieta Digo yo, ¿eh? No lo sé Hace dos millones de horas, ¿no? Cuando se supone que le salvamos la vida Sigue los puntos de control Yo este ni lo intenté Porque 100% necesitabas el gancho, ¿no? Vale Yo creo que esto es más rápido Ay, me he colado ahí Voy, 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 vuelvo a la zona del desafío Oye, no he mirado los puntos ¿Cuántos puntos de control son? 14, vale No sé por qué Ahí tenía que haber usado el gancho Seguro, ¿verdad? Que por costumbre me sale más tirar de parapente que no de gancho También porque entiendo que es más rápido Supongo, ¿no? Porque aparte me acuerdo Aquel, hubo un desafío en su momento, ¿no? Que teníamos que hacerlos como súper rápido De los que teníamos que quedar primeros Y recuerdo que perdía mucho tiempo eso Enganchándome en cosas Así que No me sale solo hacer eso Vale, esta misión era por eso, ¿no? Quedaba pendiente, pero sin más Un desafío Te iba a decir, aquí en esta zona no hay una señal de radio, ¿verdad? Que tengamos que... O sea, esta sí Pero aquí o no la vi o no la hay No sé Bueno, vamos a buscar Espérate Por aquí Ay Perdón Estaba aquí tosiendo un poco demasiado Uy, no sé si es suficiente No tiene pinta Vale, ya sé por qué no es suficiente Porque tengo que saltar desde el banco La one La quinta Del que... Ah, viejo Hoy estaba sacando a civiles de aquella zona oscura de la que te hablé Con Kilian Ha sido la primera zona oscura de mi vida No fue para tanto Excepto por una cosa Salvamos a una madre y a sus hijos que estaban atrapados ahí dentro Y... No sé qué me pasó Pero quería adentrarme más Quería seguir Encontrar a otra familia más A otro niño más Asegurarme de que nadie se quedaba atrás Tenía que asegurarme Intentó decirme que ya estaba despejada Pero por algún motivo No le creí Discutimos De repente un puto vírico me atacó por la espalda Pensé que no Estoy vivo solo gracias a Kilian Ojalá pudiéramos hablar del tema Vale, y se acaba ahí Ok Bueno, al final sí que hay una radio, eh Por cierto Que yo no es que no la había visto Pero sí que está ahí Luego nos acercaremos A ver A ver qué nos cuenta de Hakon A ver si es por la traición y demás Entiendo, ¿no? A Frank y tal ¿O qué? Toma Tengo tus zapatillas También quería darte esto Vaya Joder, Sandra Que se lo ha pensado No sabía que tú y Hakon Habíais estado juntos ¿Por qué crees que está tan arriba En mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido Solo porque alguien lea poesía No significa que no merezca morir ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank? ¿O abandonó a Frank Porque lo dejasteis? No, no lo había pensado Nunca tendría que haber sido tan inocente Por eso no quería que metieras las narices Cojones, podías haberlo respetado Lo siento No lo había pensado No lo había pensado, la verdad Punto de vista de Aiden ¿De qué fue primero? Vale Quiero ser empático Pero no voy a llegar Bueno, no sé si el juego me da la opción Entiendo que si me la da No voy a llegar hasta el punto De querer ser su pareja Ni muchísimo menos No la veo en ese sentido La verdad Y eso que es la maldita Ahsoka Tano Que, bueno, en fin Es Rosario Dawson Que ganas tengo, por cierto De la temporada Bueno, la temporada La serie de Ahsoka En fin Cosas de fan de Star Wars Aparte Vamos a ser empático Por supuesto La One, ¿qué ocurre? Nunca te rindes, ¿verdad? Ya debería saberlo a estas alturas Y tú, que odio los lloriqueos Decir cómo te sientes No es lloriquear Vale Quédate si quieres Pero no me interrumpas Estoy ocupada ¿Emborracharse? No, idiota Mirar a las estrellas Eh, veo la osa mayor Mmm, eres brillante Solo que la osa mayor Está al otro lado Vaya Me hacía la pena intentarlo ¿Conoces alguna otra constelación? Sí Frank me enseñó mucho Sobre el cielo nocturno En su momento Estábamos construyendo El ojo de pez Y trepaba por los andamios Hasta el tejado Frank solía decir Que hacía frío Que era tarde Y todas esas cosas Pero siempre acababa Contando historias Durante horas Y a mí me encantaba Escucharlas Las estrellas son tan claras Y parece que están tan cerca Que podrías agarrarlas Por los huevos La forma de decirlo, Frank Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Hayden? ¿De qué? A los peregrinos También les rompen el corazón ¿En serio? No La vida de un peregrino No deja mucho espacio Para el romance Ya imagino Entonces tu constelación Sería Pegaso El solitario Un tío Belerofonte Pensó que podía Montar a lomos De Pegaso Hasta el Olimpo Pero justo antes De llegar Pegaso lo tiró Y voló Hasta allí Sin él Demasiado orgulloso Para llevar a nadie En sus lomos ¿Te estás inventando Todo esto Para impresionarme? Puede que sí Puede que no ¿Te he impresionado? Más o menos Preguntar por el poema Por Haku ¿Y ese poema? Son solo palabras Seiden Pero significan cosas No es un capricho Del tiempo Aunque los rosados labios Y mejillas Caigan bajo un golpe De guadaña El amor no varía Durante breves horas O semanas Solo palabras Sí Solo palabras ¿Te encontraste a Hakon Cuando estabas construyendo El Ojo de Pez Con Frank? Él Y Frank Solían pasar mucho tiempo Juntos Eran amigos Es una historia sencilla Yo era una chica joven Pidiendo atención A él no le importó Pasárselo bien Solo eso Lo bueno Es que aprendí la lección Para siempre Que puede ser Que Hakon Siempre anda con las coñas De sus tres esposas Pero tampoco Te iba a decir Tampoco le vi así Como alguien Que solo fuera a jugar Con la niña bonita Que pasa por ahí Pero bueno También Hay muchas cosas De Hakon Que no supimos Te sigue importando ¿Verdad? Si no ¿Para qué me harías Volver allí? Sí Aiden Me importa Me importa la persona Que soy ahora Es por eso Que no quería Volver allí Para que la pequeña Niña débil Que vivía allí No me venza nunca más Antes la odiaba Ahora Lo tengo muy superado Vamos a ver Si dormimos algo Aiden Si veo a Hakon Le mato Así de sencillo No trates de detenerme Vale Pero sabes que la venganza No te va a hacer sentir mejor Esto no es por mí Es por Frank Es por la traición Vengaría todos los que murieron Aquella noche Muchas estrellas Se apagaron para siempre Hakon habla mucho Pero a la hora de la verdad Dejó tirados a sus amigos Y murieron Mostró su verdadera cara Maldito cobarde Es que Claro De Hakon tampoco Conocemos todos los detalles De por qué lo hizo O por qué No sé Pero esto es tiempo O sea Lo que sí que es 100% Seguro es esto No puede retroceder En el tiempo Cierto Pero puedo hacer Que el tiempo No siga corriendo Para ese cabrón Y lo voy a hacer Sí Buenas noches Aiden Como nosotros Terminemos en medio De ese De ese intento De matar a Hakon Me temo que voy a meterme ¿No? Buenos días Viledor Es un día nuevo Un mundo nuevo Aquí vuestro amigo Frank Emitiendo Habéis oído bien Emitiendo Desde el ojo de pez De ahora en adelante Os traeré todas las buenas noticias De Viledor Ayudando a que la ciudad Vuelva a ser la comunidad Que fue en su día Lawan Lawan Estás ahí ¿Estás ahí? ¿No? Bueno amigos Empecemos este nuevo capítulo Con música inspiracional Para vosotros Aiden ¿Estás ahí? Ven a la taberna No te lo tomes mal Frank Pero ya no tengo tiempo Para ti Mati va a ayudarme A encontrar a mi hermana Pero te di a ti la torre Y ahora estoy jodido Cálmate Ven al ojo de pez Y hablamos Creo que tengo una idea Quiero ayudarte Aiden Vale Estaré allí pronto Y no sé si A mí es que me da la sensación Porque le he dado Le he dado todo el control A los pacificadores Pero me da la sensación De que van a atacar El ojo Porque aunque nadie Vaya a subir a la torre Si Matt se hace Con el control De la emisora Que tiene Frank Podría emitir Lo que quisiera ¿No? No lo sé No lo sé No lo sé Vale Quiero intentar llegar Bueno quiero no Ahora en principio No hay ningún sitio Que debería resistirme ¿No? Si quiero Puedo ir a donde Quiera Entiendo Dijo él Famosas últimas palabras Porque muy bien Tampoco tengo muy claro Como le he hecho Voy a subir ahí Pero Vamos a intentarlo Para activar Esa radio A ver si aparecen Algunos inhibidores Que me apetezca pillar No sé Vamos a ver No tengo ni idea Como narices Subir ahí Porque Puf Si llego aquí Y esto Desde aquí llegaremos Vale Respuesta Parece que sí Vale Y ahora ya sí Que me lo activa Como un Como un ¿Cómo se dice? Como un molino Normal Vale Posibilidad Ahí debería poner Una escalera Por si me caigo Tío Espera Porque Me voy a cabrear Como me caiga Y no haya bajado La escalera Por idiota Por prisas Vale Tengo una escalera ahí Y es aquí Donde tengo que llegar ¿No? O donde tengo que llegar Ah rip Vale Entonces espera Por si acaso Me caigo Vale La idea es Llegar hasta ahí Vale ¿Puedo hacerlo así? Pues igual no Pero vale Tenemos la escalera Así que puedo subir Hasta el último Hasta el último punto No sé realmente O sea Las radios Las quiero Activar todas Las emisoras Las antenas Lo que no tengo claro Es que vaya luego A limpiar Todos los Todos los inhibidores Que haya Por si son Como 200 millones ¿No? Ya veré A ver Me conozco Y creo que lo voy a querer hacer Pero no sé Ya veremos Vale Tengo esta escalera Vale Tenemos esa otra ahí En verdad En vez de saltar Desde la viga Podía saltar Desde la Desde aquí ¿Verdad? Desde el suelo De... Taki Eso No Quieto En vez de... Claro Saltamos desde aquí No necesito Vale Menos mal Que se da la vuelta A él un poquito Solo Porque si no Demasiado lejos También te digo Que no pilla Es que en las Claro Igual en estas Es verdad Cuando estás Cuando estás haciendo Equilibrio No corres ¿Verdad? O sea Solo corres En superficies Así Planas Planas Quiero decir Que las vigas Estas Aunque yo Le dé a lo de correr No corren Creo Entonces necesito Que coincida Justo El que estés Mirando de frente Vale Sí Porque correr Correr Como tal Creo que no puedes Bueno No pasa nada A ver si aparecen Mil millones De inhibidores Cerca No sé O También puede No aparecer Ninguno Eso también puede ser Vale Tengo esa radio Tengo La radio De aquí Que tengo Bueno El rollo De los inhibidores Estos Que hay ahí arriba Pero por aquí En principio No falta nada Vamos Al ojo De pez Vamos Al ojo De pez Pegando Un saltito ¿No? Vaya Espera Bueno Bueno no No Quieto Vale Es que no puedo Pero no quiero ir Al ojo de pez Quiero ir a Missy Bueno Quiero ir a Missy O ya que me pilla De camino Lo que pasa Que no voy a llegar Por energía A esa emisora de radio Que hay donde Missy Donde el barrio de Missy Para Porque quería entregar Quiero entregar Las chapas Si soy capaz De llegar Ahí No voy a ser capaz De llegar ahí Pero puedo hacer así Vale Espérate Pillamos esta corriente Vale Porque quiero Activar Esta Vale Quiero activar Esa Quiero activar Esta radio Este si que era El mítico edificio Que lo intentamos Varias veces Y como no teníamos El gancho No podíamos Esta vez Ese problema No lo vamos a tener Si llego aquí Claro Vale Por poco me como el suelo Vale En principio Es girando Hacia allí ¿No? O No O es al contrario Pensaba que era girando Al contrario De las agujas Vale Mucho mejor Mucho mejor Es que esta no debería No debería ni abrirla Bueno En serio Pero Iba a decir Si ya la teníamos Vaya hombre No debería ni abrirla Porque es una katana Que no me sirve Y la voy a vender Pero vale 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 Que había un De estos Para descansar A ver Y esto es aunque Como con casi todo En el juego Es lo mismo Es hacer lo mismo Al menos Al menos No son exactamente 100% Los mismos ¿No? La misma subida Y tal Creo Me da la sensación Vale Llegaré Supongo ¿No? Sí Vale Me mola esto Que cuando estás Tú subiendo O sea Subiéndote En un Círculito De estos Si tienes justo Si yo le doy Solo hacia arriba Como estoy dándole ahora Y me acerco Al momento En el que llega La plataforma Se sube solo Creo Bueno En este caso Igual no Porque estoy muy lejos Claro Y tengo que hacer esto Pero está bien No sé Está bien Está bien hecho Para que no Aunque a veces Me caigo haciendo el idiota Para que no te caigas En la mayoría De los casos Vale En este barrio En este barrio ¿Qué? Vale En este barrio Tengo Uy Que ahí ni fuimos Loco Vale Tengo uno aquí O sea Ahí fuimos solo a detectar Que era una zona De anomalía Pero nada más Tengo uno Pues Vale no Como 200 metros Casi por debajo De mi Vale Vamos a hacer este Lo que pasa Que creo que voy a hacer Que sea de noche ¿No? A ver No me mato ¿No? Si hago Joder No me mato No Parece que me Recogen unas nubes De algodón Vale Voy a hacer Que sea de noche Famosas últimas palabras Para ir a por la anomalía Y a por esto Que tengo debajo A ciento No sé cuántos metros Que no sé Cómo va a salir eso De ciento No sé cuántos metros Porque qué Qué Es que no sé Qué hago Me tiro volando Y vemos a ver Vale Sí Es una Es algo esto Es Es una tienda O algo Hola Vaya torta Que me acabo de pegar ¿Cómo está la calle? Ah Que es un edificio Tal Bueno es de noche O sea que estamos bien ¿No? Esperamos cuando tiene que ser Ay Bueno luego Cuando vayamos a Harper Me estoy acordando ahora De que teníamos que haber ido a Harper Claro Idiota Para activar Para activar sus misiones O sea la misión de recolección De muestras Y me la da Y eso Fallo mío Eso sí que es fallo mío Totalmente Ust Te me acabas de pegar Venga Nada Sigilo El sigilo es para débiles Tú No no Toma Sigilo para débiles Yo solo quiero mi inhibidor Pasa por lo que vengo Y me piro 19 Te veo Pero me piro Vámonos Vale Vamos a por la anomalía No había otro Ah Vale te iba a decir No había otro inhibidor Donde la anomalía Vale Tengo el gancho Vamos Ha sido eso No sé Algo ha sido Alguien ha hecho saltar una trampa Creo Eh No Vale que hay una persecución Me da igual Ahora lo veremos Vaya Vale que esto era una zona como apartada Sí Llegamos Vale A ver Si no le damos tiempo a la anomalía Que haga nada A por ella Que ni se mueve Eso es Rapidito Como a mi me gusta Quiero No sé por qué Pensé que era este El contenedor Cuando quieras Eh Aiden Tú No sé Si quieres engancharte Engánchate Ahora lo que haré Antes de ir a ver a Missy A Missy Sí Antes de ir a ver a la esposa de León En Missy Me acercaré a Harper A ver qué podemos activar de misiones Nada más ¿No? Nada más En principio Que me interese Uf Lo que pasa que Bueno no me activará Reúnete con Frank Entiendo que tienes que hablar con Frank O sea que no No se activará sola Vale voy a ir primero aquí Hablo con Harper Y os veo en Missy Va La One Soy Aiden Venga La One Venga La One Respóndeme Genial Por fin arreglo el transmisor Y ahora me ignoras Será que no está Que no puede hablar O algo así Bueno Esto entiendo que es de la misión principal De ir a ver a Frank Pero lo dicho Primero nosotros A Missy Que tenemos que entregar unas chapas Nada Al final Bueno espérate Que estoy mirando las mejoras Vale Podemos mejorar el gancho Se agarra Como es Añade la habilidad De fijarse a una superficie Y ganar velocidad En esa dirección Ah mira Esto era lo que decía yo Claro El poder atraerme Hacia sitios ¿No? Añade la habilidad De atraer enemigos Vale Vale Que al final Lo que he hecho con Harper Es Por fin Alguien que usa la cabeza Eh 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 Dos Cuatro Tres Estoy mirando a ver si puedo Mejorarlas todas Más o menos un poquito Vale Que no sé Que os estaba contando Ah que al final Que lo que he hecho con Harper Ha sido simplemente Añadir una de Como de Ayudar a ¿Cómo es? Llamada de socorro respondida Ah es de otros jugadores Oh me he colado Porque pensé que era Llamada de De estas de socorro Que aparecen por ahí Vale nada Pues entonces esta No me vale Y tengo que activar Otras Aparte puedo activar dos Que active solo una Soy idiota Porque es que no tiene activas Las de Traeme muestras de mutación Sino cosas de Mátame No sé qué Y no sé cuánto Pero bueno Luego voy otra vez Y lo Y lo ponemos Vamos a ver a la mujer De león Mira Ahí hay alguna secundaria Que acaba de activarse Por aquí Bueno acaba de activarse Veremos a ver Que nos cuentan Ay también tengo que ir a la tienda Bueno en fin Muchas cosas Hoy tengo muchas cosas que hacer Voy a ir un segundo a la tienda Perdón 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 Cuando veamos que se rompe el hacha Esta que llevo Me voy a Carnage Hall Y pillo un arma nueva Los cuchillos me los quedo Esto no Los inhibidores Los inhaladores También debería venderlos Todos Porque me molestan Más que otros O sea no los uso nunca Los de inmunidad Sí pero los demás Pa' qué Vale Cosas no te voy a vender Esto tampoco Comprar No te voy a comprar nada Vale A ver Busquemos Está Natalia Por aquí Por la biblioteca No creo ¿no? Que le podamos hablar con ella Ni nada de eso Ah me he colado No se va por aquí A los barracones Bueno claro Nadie Yo en mi cabeza No sé por qué he pensado Ah claro Está en el memorial Tú Claro 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 Tiene sentido ¿Te acuerdas cuando juntaste Al escuadrón Por mi cumpleaños? Eh ¿Eres la mujer de León? Sí Cira ¿Cómo puedo ayudar? En la torre VNC Estaba en una misión Y Conocí a tu marido Lo sabe ¿no? He venido porque No Calla Calla No lo sabe Quería que tú Por favor no digas nada Sé que eres el peregrino Lo siento tanto Era un gran hombre Quería que te diera esta carta Gracias Y así acaba la historia Del escuadrón 404 ¿El escuadrón 404? No se oído hablar de ellos Eran legendarios Fueron los que ayudaron A sacar a Frank De la torre VNC Y los que defendieron La Missy Cuando entraron Los infectados Fueron modelos A seguir Para todos los vacis Y en estos momentos Deberíamos honrar Su memoria Sí que es verdad Que no tenemos Al final No encontré Todas las chapas Hubo un par De chapas O así que no tengo ¿Cómo conoces tan bien Al escuadrón 404? Era su radiotelegrafista Escuché los últimos golpes Que recibieron Y sus últimas palabras Todavía puedo oírlos En mis sueños Pero eso es bueno ¿Sabes? No debemos olvidarlos Y este sitio Los pacis Deberían honrar su memoria Igual que hicieron Con los otros Que cayeron Sé lo que quieres decir Recordar Es nuestro deber Peregrino ¿Puedo pedirte una cosa? Dime ¿Me ayudarías a Encontrarlas Todas las chapas De identificación Del escuadrón 404? Sí Si pudiera Gracias ¿Ya has conocido Alguno de ellos? Pierbowski Chris Y el teniente Rowen La torre VNC Esas las tengo Ya tengo las chapas De los chicos De la torre VNC En lo que respecta Al resto del escuadrón Aquí están los informes Ah, vale Ya sabes que tienes que hacer Estoy segura De que A los hermanos Y a la hermana Les encantaría Volverse a reunir Pensé que no Que estaban todos en la torre Y yo no los había visto No, no Es que hay que buscarlos por ahí Ok A ver 18 de junio de 2036 El soldado Brasco Y el soldado Atom Se dirigieron al transistor Militar terrestre De Newfound Encontrado hacía poco Para activar su antena Allí se toparon Con una resistencia inesperada Ambos soldados Perdieron la vida Vale Los puedo acumular ¿No? Sí Los acumulo Y los vamos a hacer 13 de mayo de 2036 El soldado Kiddy Salió de la base En una misión Para extraer un suministro De antibióticos Del laboratorio de vacunas Del SAIS Ubicado en el Cruce entre St. Paul Boulevard Y Downtown Court Tenía que volver El 20 de mayo Pero no apareció Y la base Perdió el contacto De radio con él El 21 de mayo Una patrulla formada Por el soldado Sierra Y Pequeño Ron Fueron al laboratorio Para buscar a Kiddy Los tres perdieron la vida No me cieron los ojos Puedo ver a Leo Junto a Turzawa 4 de septiembre de 2036 Los soldados rasos Bartez y Birkowski Y Chris Acudieron a Haunted Sports Hall En la calle St. Joseph El propósito de la misión Era atrapar de forma pacífica A un pacificador herido No identificado Que los bazarianos Habían interceptado El encuentro resultó Ser una trampa Por parte de los duques Una de las bandas Que conocemos El soldado raso Chris Resultó herido Y Bartez La soldado rasa De primera Perdió su vida Vale Entiendo que son sitios Edificios y demás Que nosotros ya hemos recorrido Ah bueno Claro porque no son No forman parte de un conjunto Son independientes Vale 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 Pensé que formaban parte de un conjunto Vale Están todas a un kilómetro Excepto esta Vale Que podemos Crear nuevo Ah el cóctel mejorado Vale Eh medicina Pues porque no dale Tenemos 25 El arco El arco si El gancho Que está mejorado Vale Esto está Vamos a ver De todas maneras Cual es esta otra Que hay aquí Bueno Haré lo que pueda Señora Barra que lo vamos a hacer Vamos Generosa recompensa Ofrecida por la captura De un desertor Se busca un rastreador Eh Se ofrece recompensa Tienes lo necesario Para dar caza A este sucio traidor Habla con Mayer En el cuartel general Vale Vamos a ver De que va esto Hola Mayer ¿Buscas a alguien? Ah Aiden Pues lo mismo Me puede ser de ayuda Si Uno de mis hombres Ha desertado De su puesto Parece serio ¿Quién fue? Eso es lo que me cabrea Ha sido un amigo Un tipo llamado Bart Puede que sea culpa mía Sé que lo ha pasado mal He intentado protegerle Pero supongo que no ha sido suficiente ¿Protegerle? ¿De quién? ¿De quién? ¿De los otros soldados? Ah Tenían problemas con él ¿Qué problemas? Sus propios problemas No es que Bart les hiciera nada Hazme caso Sé lo que es ser el raro Dentro de la rancia cultura militar Te contaré cuál es mi problema Desertarle acarreará La pena de muerte Ya de por sí Pero lo que ha robado Le podría costar la vida A otros buenos hombres ¿Qué ha robado? Digamos que es un mapa Es todo lo que te puedo decir El resto está reservado Solo para quienes Deban saberlo Y tú no lo necesitas ¿Necesitas que lo localice? Sí Vamos a buscarle Con todo lo que está pasando No puedo prescindir De ninguno de mis hombres Pero es necesario Que recupere ese mapa Vale Recupero el mapa ¿Pero qué hago con Bart? Cuando me traigas el mapa Dime dónde está Y déjame el resto a mí Para eso es mi trabajo Vale ¿Por dónde empiezo a buscar? Mira en solitera Está en los barracones De abajo A ver si podemos Cuando encontremos Salta al Bart A ver Que nos cuenta él Cuál es su versión Y a ver qué es el mapa Que se ha llevado ¿Puedo preguntar por Bart A cualquiera? Claro Era bastante conocido Para bien o para mal Se llevaba bien Con los nuevos reclutas Prueba a preguntar a Mateo Normalmente anda remoloneando Por la armería Y luego está Magda A quien nunca se le ha oído Decir nada bueno Sobre Bart Bueno Ni de él ni de nadie Trabaja en el hospital Del piso superior ¿Por qué se meterían Con él? No sé A ver Vamos a preguntar 20 30 24 Hola ¿Eres Mateo? Ya nos conocemos En Newdon Park Estabas buscando Al teniente Rowe Me salvaste De los renegados Es verdad Oye Mateo Me acuerdo de ti Estoy buscando a Bart ¿Bart? Gracias por salvarme Y tal Pero No puedo ayudarte Con Bart Solo quería No Lo siento No me he cruzado Con él En bastante tiempo Prueba con Garrett Lo vi caminando Hacia el cuartel Joder Joder Vale Ya me voy Pero me acuerdo Que el chaval Estaba encerrado En una así En uno de los contenedores Vale Tengo 27 40 12 Creo que amigo No estoy seguro Mira Yo soy amigo suyo Y esos rumores De que Bart Ha hecho cosas malas Son una puta sarta De mentiras ¿Mentiras? Déjame vivir Sea lo que sea Que está pasando Es todo un teatro Seguro que los otros Pacificadores Están detrás de esto ¿Qué pacificadores? Si tiras una piedra Seguro que alcanzas a alguno Y cuando la piedra Le rebote Le dará a otro Y así ¿Por qué tenderle una trampa A uno de sus hermanos? No te creas Todas las historias Que se cuentan Por estos lares Sobre dignidad Y hermandad Entiendo ¿Tú sabes dónde podría estar Bart? No Pero aunque lo supiera Tampoco te lo contaría Señor indeciso Ya Ya En fin Gracias por la información Que claro Que no tiene por qué Desertar Puede que le hayan engañado Que le hayan dado un mapa Con algún tipo de misión O algo importante Y él haya ido Y en verdad Crean que está desertando Cuando no es así Puede ser ¿No? No deberías estar aquí Los civiles no pueden entrar En los barracones ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale Pero después te largas Antes de que nos metamos Los dos en problemas Estoy buscando a un tal Bart ¿Lo conoces? Claro Es famoso Y no en el buen sentido ¿Por? ¿Ha estado actuando De forma sospechosa últimamente? ¿Y yo qué sé? En realidad no lo he visto nunca Acabo de llegar hoy Ah, entiendo Gracias Espero que lo encuentres Preferiría saber Que no voy a tener Que dormir junto A un tipo así Interesante Seguiré buscando ¿Un tipo así En qué sentido? No sé Que se meten con él Eh, vale ¿Dibujo? Dibujo de Liam Que lo muestra con su padre Y su tío Vale No sé si la cosa va a ir Por donde creo que va a ir Su padre y su tío Seguro que es su padre Y su tío Y esto no va De lo que creo que va ¿Sabías algo de esto? No, pero está bastante bien El uso de las pinturas Es un poco tosco ¿Qué no ha dibujado? No sabría decirte Recuerdo ver a Bart Con imágenes del estilo Durante el último año Pero hasta donde yo sé No tiene hijos propios Ah, los hijos Los míos ya se hicieron mayores todos Por desgracia No todos siguen vivos Pero recuerdo Cuando eran jóvenes Felices Y se pasaban el día Pintando Usaban cajas Y cajas de pinturas Para sus garabatos El crío que dibujó esto Es un niño feliz Pero si Bart No tiene hijos ¿De dónde lo sacó? Pues de los hijos De algún amigo O algo así Era muy amable Con todo el mundo Excepto con los matones Eso no me ayuda mucho ¿Qué hago ahora? Deberías preguntarle a Stark En la taberna Los vi juntos Un par de veces Bart lo ayudó Con un problema que tuvo Ha ayudado a mucha gente Gracias Parece buena gente Y no sé Puede que realmente Sí que sea Su tío Pero Bueno Algo me dice Que aquí hay Otra cosa Esto tiene Sí, ¿no? Sí No sé Es que mapa O sea Que mapa Bueno, sí El mapa que les llevaron Que se llevó Claro El bar es aquí Estaba pensando No es un bar aquí No es un bar en el barco El bar es allí Pues Vamos a ir Pero vamos a ir primero Entonces a por la chapa Y de camino A ver si veo Lo que pasa es que es de noche Ah, no me sirve No, nada, nada No he dicho nada No, me merece la pena Me merece la pena ir aquí Porque de paso Hablo también con Harper Mientras esquive a Frank O pueda esquivar a Frank Que entiendo que estará En su despacho Habitación y tal Podemos seguir Con la del desertor Y hablo yo con Harper Para añadir un par de misiones De matar No sé Escupidores O algo así Y ya veremos No sé Si eso Si mi papá y mi tío Se convierten en otra cosa Que no son papá y tío Lo primero Voy a ver a Harper A ver ¿Qué tenías? Tenías ¿Escupidores? Sin límite de tiempo Núcleos de cristal en un día No Sigiloso No Contrarestar con un vírico Daño de caída Pero yo como que lo agarras Y te tiras con él No sé Coléricos Venga Coléricos Sí Vale Gracias Harper A ver A ver A ver Stack Será uno con uniforme de Pazzi O Ah Arriba Este lleva un viaje guapo Este lleva un viaje guapo Stack Me han dicho que conoces a Bart ¿Y quién no? ¿Pero eso qué importa? Eso es un asunto entre Bart y yo Bart es mi amigo Te enteras Si algo le incumbe a él Me incumbe también a mí Si quieres que te dé información Me vas a tener que contar Por qué le buscas Lo identifico como desertor Oficialmente Aunque no me lo creo Dicen esto Ha abandonado su puesto Se le considera un desertor ¿Será hijo puta? Por fin se ha liado la manta a la cabeza Bien por él Por ellos Si fuera tú Lo dejaría tranquilo Todos deberíamos hacerlo Esto ha ocurrido Porque Mayer es incapaz De controlar a sus hombres ¿Has oído alguna otra chorrada Sobre Bart? Quizás se ha ido O sea quizás el mapa Es un mapa como de suministros O algo así Y se ha intentado ir con su Pareja Entre comillas Lo del dibujo Puede ser Y su hijo Vamos Lo acusan de robo Pero qué tontería es esa Bart es más honrado que el Papa No tiene motivos para robarle nada a nadie Su primer oficial tampoco se lo cree ¿Te refieres a Mayer? Eso me han comentado No parece mal chaval Bart De caso un montón de pacis La han tomado con Bart Desde el minuto uno A Mayer la respetan La mayor parte del tiempo Pero en lo que respecta a Bart Sus hombres se niegan en rotundo A seguir sus órdenes Confío en ti Así que te lo diré claro Bart es un soldado leal Pero tenía Otro lado de su personalidad Le gustaba pasar tiempo fuera Perderse en los campos cercanos Pregunta a los trabajadores Desde el antiguo edificio de oficinas En el cruce de Vanville Con St. Paul Boulevard Está justo en Newton Park Gracias Sería eso, ¿no? Que tiene... Es que no lo sé Esa pareja Tendría por ahí cerca Vale ¿Cómo de lejos estamos? No mucho Vamos para allá Vale Que vaya bien el globo Todo lo que he dicho sobre ti Peregrino Nos has ayudado un montón Con lo de la radio No, si a ti ahora mismo Si a ti ahora mismo Te ayuda cualquier cosa Sí Vale Es que digo ¿Me estoy equivocando de salida? No, no Es por aquí Vale Igual es un poco Pensé que era ras de calle Y no Es un poquito más arriba A ver si alguno lo ha visto por aquí Hombre, Ciro, Ciro Ya ha pasado alguna que otra vez Sí Eh... ¿Puedo preguntarte a ti? Sí, conoce muy bien a Bart Y tiene un chiquillo Liam Que es una monada Los del dibujo Por cómo lo trata Casi parece que Bart fuera su padre ¿Dónde puedo encontrarlos? Pues ahora mismo no estoy seguro Solo los ve cuando traen a Liam Pero pregunta por ahí Gracias Los de... Bueno, allí hay más gente Te voy a decir los de aquí No sé si cuentan como tal Pero allí Hola, estoy buscando a Bart ¿Sabes algo acerca de él? Sí Que no eres su tipo Espera ¿Qué? Relájate, Encanto Que solo te estaba tomando el pelo ¡Ja! ¡Qué cara se te ha quedado! Respondiendo a tu pregunta Lo que te puedo decir Es que Bart Es uno de los mejores hombres Que he conocido Ya sé que es un gran halago Y no me refiero solo a su físico Es valiente Amable Cariñoso Y le encantan los niños Sobre todo el hijo de Andy Liam ¿Andy? Andy es como la otra mitad de Bart Son uña y carne Y Liam es... Bueno Está entre algodones Una dirección o algo Ni te imaginas como lo mima Bart ¿Dónde puedo encontrarlos? Seguramente estén en casa de Andy Unos cuantos estuvimos ayer Bebiéndonos algo fresquito Son un encanto de gente ¿Allí? ¿Dónde? La casa de Andy está arriba No queda lejos Llegarás antes Si se te da bien lo de trepar Está bien saberlo Muchas gracias De nada Todo parece como muy... Y mándales saludos de mi parte Bonito Muy maravilloso ¿No? O sea ¿Por qué dejar el...? Bueno entiendo Porque le estaban haciendo imposible la vida A los compis de... De los pacificadores Pero... No sé Eh... Calla Claro Esta no es la de... En esta casa Nosotros no vinimos Y vimos algún dibujo más Hay huellas frescas En el polvo de las teclas Alguien ha estado tocando No hace mucho ¿Puede ser? Que nosotros ya estuviéramos En esta casa Y viéramos algún dibujo más Me suena Creo que sí Creo que sé a quien pertenece No pueden andar muy lejos Carjeta de negocios de Steve En el ojo de pez Que estoy de suerte Eh... Vamos a charlar Te vi mirando el... Creo que deberíamos presentarnos Tú eres Bar, ¿no? No Claro ¿Os acordáis? Este tío estaba Cuando nosotros vimos El panel de... En Missy Tiene pinta de ser Un cazar recompensas No ¿Por qué lo preguntas? Entonces debes de ser Andy Tampoco No ¿Te has equivocado otra vez? Pues deja de hacerme perder el tiempo Y dime quién eres Un rival Parece Sí Así que tú también andas detrás de Bar Así es Joder Sí que tiene que ser importante Lo que Bar te ha robado Para que esté contratando Sicarios a lo loco No sabía que esto fuera una competición ¿Y Sicarios? Normalmente estas cosas me cabrean Pero si Mayer nos ha contratado a los dos Estamos en el mismo barco Y podemos compartir información Bueno ¿Has averiguado algo sobre Bar? ¿Por qué Mayer contrata? Bueno el mismo lo ha dicho Sicario No tiene pinta de Ni mucho menos quererlo Avisarla Sin cargárselo Eh Poca cosa ¿Te suena el tal Steve este De la tarjetita de negocios Del ojo de pez? Quizá era el tío que estaba arriba El que decía que era Stag No sé Algo ¿Te dice algo el nombre de Steve? Ah sí Steve el escurridizo Menudo saco de mierda ¿A qué se dedica? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Dejó su tarjeta de visita Al parecer Andará por la taberna Pero me verá venir E intentará escabullirse Dado que no os conocéis Tú puedes acercarte a él Buena idea Vamos a hacerlo así Tú interceptas a Steve en la taberna Y mis chicos y yo esperamos fuera Para evitar que se te escape Suena bien Seremos tu as en la manga Pero si empieza con evasivas Le dices que esperamos fuera De esa forma O habla contigo O con nosotros Y somos más De comunicarnos con los puños Lo haré No sé ni cómo te llamas tú Y algo me dice que No vamos a acabar bien tú y yo A lo mejor el tal Steve El escurridizo Es el contacto de El contacto de este De Bart y de Andy Para irse los tres Bart, Andy, Liam Y el Steve este El escurridizo es una especie De coyote o algo así Para sacaros de aquí No lo sé Lo que pasa que Todo el rollo de No sé De que se metan con él Simplemente por eso Por la relación homosexual Igual no es Igual no van por ahí los tiros Entiendo entonces No sé Vamos a ver Si es que hay algo de eso siquiera Que me estoy aquí montando mi peli Loca Vamos a ver Al tal Steve Cuidado que voy En serio Tú eres Steve ¿Esta carta Es tuya? Pues sí ¿Dónde la has encontrado? ¿En qué puedo ayudarte? Pues me puedes ayudar Contándome todo lo que sepas Sobre Bart y Andy No me suenan de nada Y además Me tomo la confidencialidad De mis clientes Muy en serio Y yo me tomo Muy en serio El encontrarlos ¿Cuánto de en serio? No me toques los huevos Tengo Puño derecho Y puño izquierdo Así de tal A ver También es verdad Que me sobra la pasta ¿Qué quieres? ¿Qué pide? ¿Quieres algo a cambio De la información? No esperaba que me saliera gratis Bueno Eso lo cambia todo Te diré lo que quieras saber Pero Pero Primero Tienes que hacer algo Por mí Ah, ¿no quieres pasta? ¿Cómo qué? Pues Y yo qué sé Espera un segundo A ver si se me ocurre algo ¿Cómo? Si vas a hacerme perder el tiempo Espera Que casi lo tengo Sí Ya sé que quiero que hagas Tienes que Cantar ¿Perdona? Steve Parece que tienes una buena voz Venga Vamos a ver cómo cantas Una balada Un reggaetón Lo que tú veas No lo creo Si quieres que te hable De bar Hazlo Esto Es ridículo A juzgar por tu reacción Podría ser terapéutico Llevas la música En la sangre Yo soy de balada Seiden Dale, caña Tienes que estar de broma Vamos a cantar Es tu única oportunidad Para conseguirlo Canta como si estuvieras solo Aunque seguro Que todos los que andan Por aquí lo harán Yo no lo haría Pero Me apetece probar A ver qué pasa La verdad Dale, caña A ver Ah Ah, claro No me acordaba Que había un escenario No te pires A ver, Aiden Esto tiene Esto A ver Qué va a salir de aquí Vamos a ver Si puedes dejarlo Habla conmigo Presumir visión del mundo A meterse con Steve Déjame contarte Una pequeña historia Sobre Steve Que es un gamberro Una pequeña comadreja Escualda Una rata Un perro Un chopper de poca monta Que siempre intenta liar Solo con mirar su cara Me dan ganas de vomitar Oye Deja de ser tan malo De la gente de este pueblo Que he conocido Algunos buenos Otros malos Muchos han caído En los residuos tóxicos No la quiero palmar Pero morir de vuestro amor Eso me haría gozar De eso estoy hablando Yo es que soy más de baladas Pero a por ello Aiden in the house Aiden in the house Lo último que me esperaba hoy Era terminar rapeando Era terminar rapeando En el ojo de pez La verdad Pero bueno Si me vale para que me des la info Yo que pensaba Para darte pasta Eso es lo que yo llamo Una actuación inolvidable Tengo que admitir Que cuando te pedí Que cantase Solo te estaba tocando Los huevos Pero lo has hecho Perfecto ¿Me vas a contar lo que quiero saber? Ah, claro Ahora mismo Muy bien Tus gemelos me contrataron Para asegurarse De que ellos y su crío Llegaban sanos y salvos Con el coronel Pagaban bien Era un trabajo sencillo Pero nos cruzamos Con una patrulla De pacificadores Unos imbéciles Tus chicos perdieron Los nervios Se agobiaron por el chiquillo Y me dijeron Que los dejara allí mismo Como me pagaron Por adelantado No me importó mucho ¿Algo más? No, eso es todo O sea que Al final Si que son hermanos Me gustaría echar otra moneda A la máquina Y seguir escuchándote cantar Pero de verdad Que no sé nada más Muy bien Dime entonces Donde los dejaste Hay una antigua cafetería No muy lejos de aquí En la salida Desde la E12 Junto a una parada de metro Desde allí Ya te las arreglarás tú Que eso Que al final Si que son Hermanitos Parece gemelos O sea que Lo de tío Y papá y tío Si que estaba bien Es porque se metían Con Bart Por cierto El otro estará aquí ¿No? El otro cazarrecompensas O no No sé Dirección Por allí Distancia Vale Vamos a ver Que eso Que eso Que entonces No sé cuál es la razón Para meterse con Bart Ya veremos Seguirán aquí Por cierto O qué No se puede entrar Por el techo Tienes que entrar Por la puerta Creo Bueno Aullador Un cadáver No Un arma Hay signos De pelea Y son recientes Muy recientes Un arma rota Me resulta familiar De los pacis Nadie ha oído nada Bueno Aquí hay un pacificador Pegándose ¿Dónde se habrán ido, tío? ¿Dónde se habrán ido, tío? ¿Dónde se habrán ido, tío? No puedo, ¿no? No puedo entrar por ahí Ah, una nota Pero dibujo de Liam ¿Es eso? ¿Os acordáis? En ese edificio Ya habíamos entrado Porque los dibujos de Liam Los tenía yo Ahí este va a explotar Que tengo a mi derecha Vale, no Si me largo No Vale, por ahí arriba Por ahí arriba, sí Vale, espérate Vamos a ver el dibujo Un dibujo de Liam Que lo muestra a él y a Steve En un coche Atropellando infectados Liam Que lo muestra disparando al blanco Con su tío Bailando con su tío Un dibujo de Liam Que muestra la cabaña Que construyeron en los tejados Vale Igual aquí era donde Que querían ir Ah, vale La tarjeta de negocios Claro ¿Qué tengo nuevo aquí? Vale Vamos para arriba Creo que no necesito el gancho Pero lo tengo seleccionado Si fuera necesario Espero Claro Y aquí También estuvimos Que es el del actor ¿Verdad? Yo quiero confirmar Que es el del actor Sí Vale Vale Se nos escondieron aquí No avanza Se ha quedado bugueado Por... Pensé que a lo mejor Era porque estaba el... Joder Ha contestado el funcionario No lo puedes familiar ¿Eres Bart? Sí Y tú eres Aiden ¿Te envía a Meier? Sí Me pidió que te encontrase Y le devolviera lo que robaste Pero he hablado con Stack Y otra gente sobre ti Y eso me hace pensar Que esta situación Es bastante compleja Meier lo intentó Pero no consiguió ayudar No puedo más Es un día tras otro No podéis bajar la voz Liam duerme en la habitación De al lado Al margen de tus problemas La deserción y el robo No son cargos menores Va a enviar a sus hombres A por ti No le van a faltar voluntarios Para el equipo de búsqueda Me ejecutarán inmediatamente Si me encuentran Seguramente te ha enviado Por eso Para darme algo de ventaja Así que robaste el mapa No es un mapa en sí Sino que indica la ubicación De algún escondite secreto De los Pazis Seguro que son armas Es todo lo que se me ocurrió Que podía ofrecerle al coronel A cambio de la seguridad De los tres Entiendo Los cojones De cine coronel Coronel renegado A ti Mantente al margen Es demasiado tarde para eso A la mierda este mapa O escondite O lo que sea Los Pazis Son los monstruos De esta historia Seguro que lo entiendes Ya me habrías quitado esto Si no lo hicieras ¿Eso piensas? Así es Si vuelves con Mayer Y le dices que nos has matado Te daré el mensaje codificado Y mis placas de identificación Hazlo Por favor Déjanos ir Lo entiendo Pero la deserción Y el robo Son crímenes muy serios He de cumplir con mi trabajo Esto no es desertar Es sobrevivir Y no solo para mí Sino para Andy Y para Liam ¿No puedes ayudarnos Por favor? ¿Puedo ayudaros? Bueno al final Ni de coña son gemelos Esto es porque son pareja ¿No? ¿O qué? No os merecéis esto Y especialmente Liam Os ayudaré Gracias a Dios Andy Dale a Aiden el mensaje Y mis chapas Está bien Aparecerá el otro tío Pensaba ir a la biblioteca De la nave Y encontrar un libro o dos Que me ayudasen a descifrarlo Pero las cosas Se torcieron enseguida No tuve tiempo de hacerlo Puede que le eche un vistazo Quiero saber De qué va todo esto Que no te pillen O serás el siguiente Dando por sentado Que no te pillen Nunca nos volverás a ver De todos modos Será mejor que no os acerquéis Al coronel Sabes que lo llaman El carnicero ¿Verdad? No tenemos elección ¿Qué vais a hacer? Quedarnos aquí de momento Hasta que decidamos El siguiente paso No os lo recomiendo Si yo he podido encontraros Otros también podrían hacerlo Tenéis que seguir moviéndoos Tienes razón Mantendremos un perfil bajo Pero al menos Estamos vivos Y juntos Os deseo lo mejor Cuidaos Ven lo de que Entiendo que es la otra facción O una de las facciones disponibles Pero lo de Ver que estas tres Se quieren ir con los renegados Ahí viene el otro Supongo que sois los hombres De Clint Si Y veo que no mentía Eres todo un sabueso Para esto de rastrear A degenerados Si Si son parejas Vale Dos arqueros arriba Tres abajo Dos arriba Tres abajo Tu trabajo aquí Ha terminado Danos el mapa Y lo llevaremos A la taberna Clint Está allí esperando Yo entregaré el mapa ¿Puedo mentirles? A ver No les tengo miedo Así que Si Ni hablar Dile a Clint Que se vaya a la mierda Esto es para Mejer Que se vaya a la mierda Nosotros somos Los que mandamos A la mierda Amigo Así que prepárate Para que te jodamos Tío He estado esperando Una excusa Para matarte Ahora la tengo A por él Es que el O sea La opción Uy Que hay más arriba La opción De De ir allí Con Clint Y Y a lo mejor Tenderle la trampa allí Pues no te diría Que no me molaba Pero 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 por si acaso Prefiero cargármelos Ya aquí Directamente Oh dios Ostras O sea La única manera De que tú Me ganes Es que yo Me mate Casi a mí mismo Amigo ¿Has muerto? Vale Estamos Todos bien Estás a salvo Ya no te pueden hacer daño Ojalá fuera ese El único problema No hables así Estamos vivos Y es gracias a Aiden Supongo ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Cada cosa a su tiempo Yo sigo pensando Old Villeda ¿No? Vamos a recogerlo todo Sería mejor que Buena idea No quiero que nadie más Os encuentre Sería mejor que irse Con los renegados La verdad Vale Nosotros es volver Con Missy Entiendo ¿No? Porque a Clint Lo evitamos En principio Es volver al barco ¿No? Sí Bueno No he mirado ¿Tengo algo? No Vale Iba a decir Lo de la El rollo del El mensaje cifrado Bla 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 Eso yo no lo tengo Que pueda yo mirarlo Antes de entregárselo a Meijer Creo que no puedo Vamos Y mañana lo que hacemos Antes de hablar con Frank Que es Es ir a por Por las chapas De Que tenemos marcadas A ver si coincide mañana Que al ser Es de día Y me doy una vuelta Por ahí Y veo algunos Veo algunos Reneados Para matar Algunos pestilentes También para las misiones De Sensi Siempre me equivoco ¿De verdad? Sí Porque ella está arriba Claro No está Clint ¿No? No Lo hice Aquí tiene sus chapas Identificativas Está demasiado seco Para necesitarlas Se suponía que iba solo A buscarle Me lo quedo ¿Me lo quedo, tío? No Cago en todo No tener ni idea De dónde está Podría ser incluso peor Que saber que ha caído En manos del enemigo Si te hace sentir mejor Envía un equipo Al lugar donde los encontré En el edificio Cerca del paso elevado De la autopista Eso será de ayuda Aunque no detendrá El desastre Si no podemos encontrar El mapa A ver A ver si el mapa Simplemente lárgate de aquí Tengo que pensar En cómo le voy a contar Toda esta mierda a Matt Bien, entonces Te veré más tarde Tengo curiosidad Por cómo de importante Es el mapa Si es que existe para mí O sea, si es un A la caza del tesoro Tengo mucha curiosidad Descifra la nota A ver Descifra la nota Descifra la nota Para encontrar El tesoro oculto Mensaje codificado Pero pensó Y no lo tengo yo Como... O sea, no es un objeto Que yo pueda ver Bueno, claro Decía de ir a la biblioteca Es verdad A ver Espérate Ya me iba a despedir Ya me tenía que haber despedido Pero quiero ver esto Aparte de paso Volvemos a la biblioteca A ver si está Talía para No sé Decir hola A Juan A Juan no A Juan no quiero decirle Hoy Vale A lo mejor Al haberles ayudado A conseguir la biblioteca Esto cambia aquí algo Hola, Talia No me hables Y eso Oye, Albert Tengo una pregunta Ya sabes lo que me gustan Las mentes curiosas Dispara ¿Tienes libros sobre códigos O cifrado? Oh, ese es un tema fascinante ¿Has oído hablar de Alan Turing? Un poquito Pionero de la criptografía Y se le considera El inventor de los ordenadores Allá por la segunda guerra mundial Una mente brillante ¿Y cómo se lo agradeció el gobierno? Con la castración química Y una muerte ominosa Pobre hombre Albert, que yo solo venía Claro, claro Buscando formas para convertirte En un pacificador todavía más útil ¿Verdad? Por lo que veo Este libro sobre la clave vacuniana Debería servir Y tengo otros dos volúmenes Sobre códigos Si te sientes estudioso Podrás encontrarlos En los estantes cercanos Gracias, Albert A ver Mejor lo hace automático Quiero decir El descubrir lo que sea Que haya que descubrir O no Una creación de Sir Francis Bacon Algunos creen Que demuestra la teoría De que Bacon recibió Algunas obras Que le atribuyeron A William Shakespeare Ciertos defensores De la teoría Baconiana Sobre la autoría De las obras de Shakespeare Como Ignatius L. Donnelly Y Elizabeth Wells Gallup Afirmaron que Bacon Utilizó dicha clave Para codificar mensajes Que revelaban su autoría En el primer folio Habría usado dos tipografías Distintas Con una ligera diferencia En cuanto al peso Entre... O sea... Negrita, ¿no? Supuestamente cada una Representaba un carácter En el texto sin formato Vale Lo que yo necesito es Esto, claro Ah, qué guay Te pone el este aquí Entonces ¿De cuántos son? Son siempre de cinco letras Cinco carácteres Sí, ¿no? Vale Y que tengo Dos Cuatro Cinco A, B, A, B, B No, este no Vale Es este Empieza por M, ¿no? Bueno Darme Bueno, es que esto me va a llevar la vida Y ya me tenía que haber despedido Darme un segundo Voy a descifrar esto A ver qué pone Vale Es un código Es un código Lo del final Y lo otro es aquí, creo Habla de la torre De agua de Muddy Grounds Y luego tengo ahí un Tres Bueno Cero, tres Dos, uno Seis, siete A ver Espérate De nuevo va a ser un capítulo Gigantescamente eterno Tranqui, eh Fiera Bueno, supongo que lo dice por lo de la radio Claro Vale, a ver Vamos a ir un momento Porque creo No sé qué leches va a haber escondido aquí Y sé que eso Que va a quedar un capítulo más largo Pero quiero terminarlo hoy Y aparte Espero Que no Vale Que no se me vaya de la pantalla del móvil Ehm Porque está en inglés Pero creo que he tomado bien los Los números, ¿no? Supongo que habrá una caja fuerte Igual Y yo esa torre ya la vi O sea que no sé si es una caja fuerte ¿Os acordáis de alguna caja fuerte que no haya visto? O sea que no haya podido abrir y tal Igual había una ahí A ver Uy, aquí encima Aquí delante Me vas a dar Unas Que allí delante suele haber unos Vale, está viendo O... No Bueno, está esto Pero no están los renegados Que era lo que yo andaba buscando Decía para cargarme algún pestilente Pero ¿Y dónde leches escondía esta gente? Bueno, al menos hay un par de pestilentes Como estamos viendo Así que Tengo que reapiñarlos Ah, te iba a decir Me falta un pestilente Vale Eh, 200 metros Va Vamos Es que no Me suena una caja No una caja fuerte Pero una Igual era esta, tío Una Corre del agua Donde os acordáis que fuimos Bueno, no Pero eso fue culpa mía Estoy pensando Sí, que fuimos como para abajo Pero al final era para arriba Pero eso fui yo Que me lié yo solo, ¿no? No sé Bueno Vamos a ver ¿En serio? Oye Oye, también te digo Que este colega Joder Ha sido soltarle Y según se cae De que se está ahogando Ponerse a pelear Vaya crack, ¿no? También De nada, ¿eh? Vale Vale, la torre del agua Es esta También te digo Que están colgando Un pacificador Delante de una estructura De pacificadores No sé Llámame loco Pero A ver Claro, pero aquí Tampoco me marca nada Este es el punto De entrega Del mensaje Codificado Vale Vale Entonces lo vimos bien Pues Tiene que haber algo Habrá Entiendo Una puerta O una Una caja fuerte Será, ¿no? Oh, aquí hay una Bueno Sí, puede ser aquí Vale, espera Porque se me ha apagado El móvil, claro Era 0,321 Algo Puede ser 0,321 67 Eh, bueno 0,3 es eso Entiendo Y uno Y si lo puse bien Eso está bien Porque el sonido No me funciona mucho Explosivos Granada casera es Hombre Igual A lo mejor Hubiese preferido otra cosa Que no explosivos Sin más Pero vale Bueno, es una granada Decente Pero Bueno, al menos Completada Queda Eh, vale Vale, vale, vale Vale Tenemos lo de Frank Que ya mañana Y lo de las chapas Que mañana Que, uh Que te iba a decir ¿Dónde están las demás? Vale, esto está muy lejos de todo Y me falta una Que está en Old Villedor Vale, pues mañana hacemos las chapas Que quedan en Old Villedor Y esta Y la otra ya se hará Nada, gente Muchas gracias por pasaros Perdón por otro capítulo Kilométrico Pero bueno, había que hacer La búsqueda esta del tesoro Aunque el resultado No haya sido tampoco Nada del otro mundo Sed buenos Nos vemos por los vídeos